hola qué tal banda cómo están este vídeo está difícil de hacer para los que me conocen saben que me gusta mucho el doblaje me gusta mucho el doblaje y pues enterarse de que acaba de fallecer el señor Álvaro Alfonso Fendosa la voz que que marcó muchas muchas personas parte de la infancia de muchas personas mi infancia hizo la voz del conde pátula de gohan de cartón banks de muchos otros personajes la muerte de este personaje de este actor de doblaje está bastante pesada puesto que lo asesinaron lo asesinaron junto con su esposa y un su cuñado se dice que ellos rentaban un local donde daban clases de canto y de doblaje y al no pagar al dueño se le hizo fácil sacar la pistola y matarlos cosa que no te hace más hombre haciendo eso pero que hay otros métodos para llegar a un acuerdo pero pues este impendejo pues optó por eso por balearlos y matarlos se suicidó cosa que a nosotros nos vale un reverendo comino es lo que haya pasado me da coraje porque la verdad me hubiera gustado que él pagara con cárcel que se pudiera en la cárcel y que estuviera consciente de lo que hizo y que lo metieran con dos negros con el pene bien desarrollado y que todos los días lo estén violando pero pues ya no se puede hacer nada el señor se suicidó y pues la muerte de de este buen, buen, buen actor de doblaje pues quedó impune me ha sentido pésame a toda la familia que esto esté pasando en México y pues no es raro pero pues ya estamos cansados de todo esto primero se exigió justicia con Paco Stanley hace ya algunos ayeres y con otras celebridades pero pues aquí sí duele porque la verdad el señor pues creo yo que no tiene enemigos al contrario era muy querido por la comunidad pero bueno descansa en paz es que Dios y que Dios que Dios que Dios preso de si